¡Ah! Al frente era la habitación del bonero, o sea, ¿dónde estaba el bonero? ¡Ah! Mira aquí... Hay un tesoro. ¡Ah! Ya sé. Ya sé dónde es. ¿Es tiempo de jugar a los piratas o no? ¿Es tiempo de jugar a los piratas? O algo así. ¡Hola, bonero! ¿Cómo estás, bonero? Voy a vender esta pistolita. La normal. Porque puedo mejorar la handgun prime. Y va a quedar mucho mejor que la handgun normal. O la pistola normal. Vamos a trucarla. Así, así, así. Y ahora sí hace más daño. Más capacidad. Y más velocidad de disparo. No tengo más dinerito. Ah, esto es como una pieza, como un coleccionable, así que... Lo puedo vender. Bien, ahora sí. ¿Qué puedo comprar? Ah, mira, un maletín más grande. Pero como tengo tan pocas cosas, no creo que sea necesario. Molotov. Igual sería bueno comprar molotov, pero no. Ahora sí. A ver, la escopeta. ¿Cuánto de daño hace la Magnum? Siete. Y ahora... Casi. Bueno, la escopeta es casi... La Magnum. O sea, hace casi el daño de la Magnum. Velocidad de recarga. Sí, me sirve, porque demora mucho en recargar. Y también el rifle. Ahí sí. Y esto no se puede. Listo. Vamos a guardar. Momentito. Ahora sí. Guardemos. Trataré de no hablar tanto, porque igual... Como que me cuesta hablar, como que me enredo y todo eso. Y al final el video queda mal. Y pues estoy intentando que quede bien. Así que trataré de no hablar tanto para... Poder hacer el video bien. Veamos. Según el mapa, acá arriba o abajo debería estar el tesoro. Por acá no hay nada. Tal vez esté abajo, ¿no? Es el mismo escenario, solamente que ahora está cambiado. Según esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Armaduras? No, por favor, armaduras, no. Armaduras, no. Toma eso. No, 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 no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Ay, ¿cómo lo voy a hacer ahora? A ver. Toma eso. Toma eso. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? A ver, le hago así ¿Y ahora? Toma eso Toma eso Toma eso No, 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 por favor Tengo que hacerlo con el cuchillo porque... Ah, pero... ¿Y si compro? No No, 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 no A ver, voy a comprar un chemical acid Para que cuando le salga la plaga Matarlo de una A ver ¿Cuánto cuesta el chemical acid? 5000 Uno Dos Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que... Un spray Me puede servir Ya, ahora sí Armaduras ¿Dónde están? Armaduras ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Eh, what? Bueno, mejor para mí Bien, veamos Según esta cosa por acá Había un tesoro, ¿o no? De que... Bueno, no sé dónde está el tesoro acá Eh, eh, eh Ah, mira Qué bien Qué bien Tenemos una botellita de perfume Cuesta como 10.000 parece No ¿Por qué? Ah, pero solo es uno Ah, no, son dos A ver Tengo que eliminar a este Debo hacerlo Toma eso Toma eso Eso es Eso es Eso es Eso es Toma eso Toma eso A la cabeza Bien Vamos Vamos ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Vamos? ¿Se puede? Toma eso Toma eso No No No, 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 no Toma eso Toma eso Pero a la cabeza Bien Vamos ¿Se puede? ¿Se puede? Bien ¿Por qué? No sale el parásito Vamos Parásito Sal de ahí Vamos ¿Por qué no sale O tal vez Ahí salió el parásito Asqueroso A ver ¿Cuánto le hago de daño? No Mejor usaré Ya Voy a usar esto 10.000 Ah, mira que bien Bueno Vamos con este ahora No, 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 no Ah, mira que bien Estoy justito bien Bien Toma eso Toma eso Maldito Maldito Muele Muérete Maldita armadura Muérete Maldita armadura Muérete Maldita armadura Vamos Vamos Muérete Vamos Que te mueras Que te mueras Que te mueras Vamos Todavía no Ahora sí Vamos 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 No Vamos Vamos No No Uy, casi Casi, 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 casi Eso es Eso es Pero, ¿por qué no No sale? Vamos No, 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 no Supongo que acá ya me tengo que ir o no Yo creo que sí o no Porque acá ya no queda nada Eh, creo que puedo hacer unas pequeñas mejoras Armaduras Mira, una armadura No No, 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 no No hay nada, ¿cierto? No hay nada Que no aparezca nada aquí, por favor Bien To Twisted Metal Para los que jugaron Twisted Metal 3 De la Play 1 Eh, entenderán Veamos Chemical Acid Me sirve Y yo no puedo comprar más Vamos a trucar No puedo Bueno, eh, vamos a guardar Eh, tengo que acostumbrarme a hablar bien Porque igual Como Al costarme hablar Y Como que me enredo Y todo eso Al final Nunca puedo grabar bien el video Porque No me gusta como queda Porque me equivoco mucho Y eso Así que ahora Trataré de no hablar tanto Bueno, ya lo dije anteriormente Pero Es más que nada para Poder avanzar Así que eso No, 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 no Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy completamente jodido aquí Maldito flechero asqueroso A ver, cáete Al mar Bueno, al mar Al lago Al lo que sea Al estanque Eso no es mar Van a decir Y lo sé ¡No, no, no! ¡Esta! ¡No! Vale, aquí lo que pasó fue que Le quería pegar la patada Pero justo ¡No! ¡Ah! Empecemos otra vez Lo que pasó fue que Quería pegarle una patada Y No pude ¡No! No, 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 no A ver, tú Ven para acá Toma eso Ven, acércate, acércate Eso es Vamos, vamos, vamos Leon Leon, saca el cuchillo Rápido Corre, Leon Corre como el viento, Leon Corre como el viento, Leon Corre como el viento, Leon ¡No! Pero me dieron justo A ver, empecemos otra vez Porque no me gusta Recibir daño Ah, pero los tipos No me dejan tranquilo A ver Tengo que eliminar A uno primero Porque si no Me estarán jodiendo Todo el rato Muérete Eso es Así me gusta No, no, no No, 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 no Uy, 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 uy Vamos, Leon Corre como el viento, Leon Corre como el viento, Leon Corre como el viento, Leon No, 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 no No, 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 no Uy, 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 uy A ver Antes que empieces a joderme la vida Que te mueras ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres con nada? No No, no, no No, no Ah, mira que bien No, no, patadita Uy, casi Casi no lo logro Toma eso No, 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 no No, 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 aléjese, aléjese Aléjese, señor No, me voy a morir, me voy a morir Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Carga, Leon Ay, me voy a morir, no, no No, Leon, eres muy lento Eres muy lento, Leon Toma eso, pero Leon Ah, no No, pero, uy, casi Casi, 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 casi No Carga, Leon, carga, Leon Tú puedes, Leon Ay, Leon, ¿por qué eres tan lento cargando el arma? Toma eso Necesito munición A ver, aléjate, aléjate de aquí Aléjate de aquí, aléjate de aquí No te acerques a mí No te acerques a mí A ver Muérete Eso es No, no Eso es trampa Eso es trampa Déjenme levantarme, por favor Y luego ya me atacan A ver, tú Muérete, por favor Gracias Gracias por morirte No 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 hagas eso No hagas eso Bien Muérete Muérete Plaga, por favor No, menos mal Muérete 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 ¿Por qué no te quieres morir? ¿Por qué no te quieres morir? Por favor A ver A ver, pero No te caigas Por favor No te caigas ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Eso es Ah, sigue vivo Sigue vivo, eh El cuchillo no le hace nada ¿Por qué no le hace nada el cuchillo? Bueno, y sí A ver De munición estamos bien Vamos muy bien Vamos a recargar el rifle Por si acaso Ah, ahora que me acuerdo Vi algo acá Vi algo brillante acá, ¿o no? Y creo que vi Eso era Y bueno, ahora Que procede Que procede Como que aparezca el Mega Warries Ah, menos mal que no Toma eso, toma eso Y Eso es Eso es Así me gusta Así me gusta Muérete, por favor Muérete 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 ¿Por qué no te mueres? Tanta vida que tiene Tanta vida que tiene Ah, menos mal Se acabó Se acabó Se acabó No 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 Ay, ay, ay No, no, no No, no, no No Y Toma eso Patada ¿Pero por qué no? No funciona la patada No funciona la patada Ahí sí Toma eso Muere Ahora sí ¿Te mueres o no? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres o no? Eso es Eso es Eso es Así me gusta Así me gusta Ahora sí Ay, se acabó esta cosa Por fin se acabó Y como que aparezca el Mega Warries El Mega Warries ¿No? ¿Mega Warries no? Parece que no Veamos Primero Veamos Aquí arriba Si hay algo Escondido No hay nada Por acá primero ¿No? Ah Está cerrada Del otro lado ¿Y por acá? ¿Qué? ¿Qué? No Aquí me matan Aquí me matan Aquí sí que me matan ¡Al suelo! No, no, no ¿Por qué vienes corriendo? ¿Por qué vienes corriendo Asqueroso Villarraco Toma eso ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Corre león Corre como el viento león ¿Qué haré ahora aquí? No Pero hay flecheros No Hay flecheros No puede ser Me voy a morir Me voy a morir ¿Y esto? ¿Esta parte se parece A la del castillo? Sí Es casi igual No Toma eso Bueno Es casi igual Como que aparezca el Megawar Y saca No 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 Carga león Eso es el león Tú puedes león Tú puedes león Tienes que ser Rápido para cargar No 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 Aléjate de aquí Por favor Aléjate Bicharraco ¿Qué? ¿Vienen más? ¿Pero cómo? ¿Qué? No 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 Está cerrado No No Toma eso No 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 A ver A ver A ver Toma eso Se murió Este no se muere Muérete 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 Eso Se murió A ver A ver Toma eso Bien 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 Carga león Tú puedes León Tú puedes León Sea rápido Tienes que ser rápido León No caigas No Uy Casi No 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 Por favor Por favor No No Pero ¿Qué? 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 Me voy a morir aquí No Aquí ya me muero Aquí ya me muero Aquí ya me muero Toma eso Corre el león No 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 A ver A ver Esto Ahí No Aquí ya me muero No Aquí ya me muero Aquí ya me muero No Aquí ya me muero No Estoy jodido Estoy jodido Me voy a morir Me voy a morir A ver No Ese tipo va a lanzar la cosa No Ahora Bien 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 A ver Toma eso No 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 Toma eso Bien Creo que se puede 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 A ver No 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 Toma eso Bien Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Bien Se puede Se puede Vamos 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 no vamos eso es bien uy qué complicado está esta cosa creo que estoy gritando mucho no parece que sí trataré de bajar un poco el volumen como que aparezca el mega war y saca así que estaré jodidísima no sé inglés lo siento lo lamento o sea más o menos pero bueno por acá voy bien o no creo que sí o no parece que acá llego arriba o no a ver ese tipo de ya me da mal espíritu una máquina o no a no pensé que era una máquina escribir será que hay un mega war y saca o no porque hay una un tanque explosivo un barril explosivo no se llame no 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 a ver tú muérete por favor que te mueras gracias a ver si aparece el mega war y si estoy jodido porque no tengo munición de magnum tengo solamente 2 ah 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 ah